Hola, hoy hablaremos de aquellos alimentos que pueden ayudar a una mayor tonificación muscular. Soy Carlos Ulloa, médico deportólogo e integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Nutrition. Cuando se quiere mejorar la tonificación muscular del cuerpo, es importante realizar ejercicio físico con la suficiente reserva energética. Para ello, se recomienda consumir alimentos que aporten glucógeno. El glucógeno ayuda a dar la energía necesaria al músculo para poder resistir las cargas de entrenamiento e impedir que el cuerpo utilice la proteína como una fuente energética durante el tiempo que realizamos la actividad física. De esta forma, consumir la suficiente glucosa o azúcares previos al entrenamiento puede evitar la disminución de la masa muscular por la falta de energía. Si se realizan entrenamientos sin haber consumido alimentos antes de iniciarla, el músculo puede entrar en un estado de catabolismo, es decir, un estado en el que se destruyen las fibras musculares para obtener energía dentro del mismo músculo, lo que no permitiría que el entrenamiento cumpla con el objetivo de mejorar la tonificación muscular. Un alimento que se recomienda consumir previo a la actividad física es, por ejemplo, un batido de proteína de soya, la cual podemos también utilizarlo en la recuperación muscular tras el ejercicio acompañado de proteína, glucosa y carbohidratos simples. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!